1, 2, 1, 2, 3, 4 Tú, que al tambor, tan tan tan, tócalo ¿Quieres bailar, cha cha cha, báilalo? ¿Quieres pintar, pinta un pez o un pájaro? ¿Quieres brincar, toca el cielo, lo, lo? 1, 2, 1, 2, 3, 4 Mueve las manitos, mueve los pies La, 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 la Canta, brinca, baila, ponte al revés La, 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 la Mueve las manitos, mueve los pies La, 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 la Canta, brinca, baila, ponte al revés La, 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 la Todos a jugar 1, 2, 1, 2, 3, 4 Todos a jugar ¿Quién se puede ganar? ¿Quién se puede ganar? ¿Quién se puede ganar? ¿Quién se puede ganar? Gracias por ver el video.